Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal de Marbella Love, pues el día de hoy les voy a enseñar un mini, una mini cajita, un mini unboxing de la marca Mary Kay, ustedes saben que hace unos mesesitos me inscribí este sería pues mi segundo pedido, sí, 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 porque nada más fue el kit de inicio y no metí y después este, pues ahora sí metí, pero miren es una cajita, miren, o sea, qué chiquita, yo cuando la vi que llegó dije, what? Pero miren, está bien chiquita, o sea, miren mi mano, miren, miren, está chiquitita y bueno, pues vamos a abrirla Chicas, miren, qué poquitos productos, qué chiquita caja, se ve bien chistoso, por aquí veo que viene en una bolsita este es un perfume y pues más abajo, pues es yo creo que la factura, bien chicas, pues este, este mini unboxing en este pedido sí es venta, que ofrecí el catálogo y pues la chica me compró, me encargó todo esto bueno, todavía no se, no se lo, no se lo entrego, quiero enseñárselos porque digamos que en ese mismo pedido pues digamos con mi descuento, yo agregué tres productos para mí y pues digamos que ya, a mí ya no me van a costar, ¿verdad? a ver, bueno, pues vamos a comenzar, pedí esta que es Blush Scent y bueno, pues vamos a conocerla son 30 mililitros, también siento que está chiquita, siento que está chiquita notas olfativas, casi, rosa de Bulgaria y sándalo, aquí viene esto, miren de aquí también cómo es y bueno, a ver, vamos a abrirla, ¿va? miren chicas, sí es chiquita, pues son 50 mililitros, pero yo la veo chiquita está muy bonita, miren su tapa es así como color cremita y bueno, pues el líquido, bueno, el frasco es, es, es como un rosita miren esto también se ve muy bonito, se me hace chiquita, pero bueno, si dice que son 50 mililitros, pues lo son y voy a aplicar un poquito al principio huele un poquito alcohol, pero muy poquito se empieza a evaporar chicas, la siento así floral, dulce y sí bastante intensa la siento floralita, dulce y intensa huele rico, me gustó y me gustó su frasco chicas, bueno, pues los cosméticos que les digo, pues vienen en esta bolsita y aquí viene pues digamos que la factura, ¿no? que bueno, en Mary Kay es diferente en otras marcas porque no dan crédito bueno, a mí no, no, bueno, no me dieron crédito, no dan crédito, siempre tienes que pagar primero tu caja y luego ya te llegan tus productos a ver, vamos a ver vamos a ver qué sale por aquí es ah, son, este es un brillo labial, este también es para mí voy a sacar el otro para enseñárselos los dos juntos y eso porque una chica de aquí del canal también me los estuvo recomendando bastante, me preguntaba que si el que traía yo era de Mary Kay pero no, es de todo moda y bueno, el de ahorita este Arabela me gustó mucho y bueno, a ver, vamos a vamos a abrirlos uno es el Pink Valerina y uno es el Fancy Nancy me comentaba la la directora de ventas que uno es así nada más brillo, así brillo, un gloss el otro el otro acabado porque son tres acabados o tres texturas, no texturas no son tres acabados es este con un ligero brillo de escarchita se podría decir y el otro si ya es completamente con escarcha con brillito con brillitos bien ay guau que bonitos están yo que siempre me dejo llevar por los empaques qué bonitos están están hermosos están hermosos son están están hermosos son 13 mililitros un poquito más que los que les enseñé la última vez en mi video son 13 mililitros y bueno pues sí este tiene una ligera escarchita y este que sería el Fancy Nancy que es ya que son con los que ya tienen lo que me explicaba ella más brillito se podría decir o glitter pues sí este ya tiene más ya se ya se ve más no sé si se distingue en la cámara pero guau este pues bueno próximamente también los estaré probando vamos a ver si también se ven igual como los que me han estado pues sí este chuleando ay sí vamos a ver vamos a probarlos tengo muchas ganas de conocerlos bien chicas pues lo que sigue sí ya es lo que me pidió esta chica ya esto no es mío de verdad que bueno tengo mis manos limpias tengo gel antibacterial y pues a mí no me gusta la verdad maltratar el producto no me gusta pero voy a tener voy a tener que hacer pues me encargó este estuche para cejas ay qué chiquito pues sí se veía no sé sí se veía en el catálogo pero no pensé que llegara tan chiquito ay pues a ver si no se decepciona no sé bueno supongo que miren bueno las pinzitas sí son una una adoración miren qué chiquitos el cepillito para darle forma para peinar y el aplicador con el que te puedes poner el color o la cera dependiendo qué producto ese es para la ceja pero bueno pues está qué cariñosito está bonito me pidió esta base para sombras también también esta chiquita miren ya la voy a meter ya la voy a meter también me pidió esta base mate 3D Time Wise de Mary Kay y bueno vamos también a verla son muy buenas las bases de Mary Kay de hecho es pues la que yo uso a veces la la pues voy la voy cambiando con otras que tengo también esperando pero son muy buenas y también me encargo este último labial que es gel labial en gel semi shine semi semi shine o sea semi brillante ¿no? bueno este pues no definitivamente no lo voy a abrir porque lo puedo contaminar también me encargó un el corrector el yellow pero ese ya lo tengo entonces no hubo necesidad de pedirlo porque ese pues ya está entre entre lo que me pedí la primera vez no lo he usado está totalmente guardadito nada más lo voy a a sacar de aquí porque lo puedo contaminar de del labial pues es así creo que de hecho sí cuando me maquillo con los productos de Mary Kay yo también tengo uno es muy cremosito muy hidratante chicas pues ese sería mi mini mini unboxing de Mary Kay la verdad es que pues son no bueno son tres productos para mí también yo nunca descanso de productos pero lo demás si no es mío y creo que con lo que me pidió la chica pues ya con eso pues yo me pude pagar esos productos que tenía ganas de conocerlos el el perfume pues pues es un un floral dulce pero ya ahorita ya huele todavía más floral sí es un floral es un floral dulce es de esos como que un poquito mareadores sí que están así como fuertes pero a mí me gustan a mí me gusta aunque me marien a mí me gusta y bueno chicas pues eso es todo espero que les haya gustado yo soy Marbella Love y yo las estoy viendo en un próximo video nos vemos más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.